bendecidos todos que gusto poder acompañarles no saben el honor que sentimos cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del señor con ustedes a través de lo que ha sido nuestra casa por 23 años creo ya nuestra casa aquí en enlace antes de entrar a la palabra agradezco muchísimo el amor el cariño que muchos de ustedes nos expresan que sé que nos conocen a través de enlaces y cuando se conectan con nosotros a través de las redes sociales y nos escriben a través de instagram algunos cuando visitan a puerto rico van allí hasta nuestra iglesia y dicen yo lo veo por enlace así que muchas gracias a todos por tanto amor por tanto cariño y seguimos aquí felices de poder compartir en una maratónica más ya perdí la cuenta de la cantidad de maratónicas que hemos acompañado pero el número debe estar cerca ya como de 100 maratónicas porque llevamos unos 23 años y son cuatro maratónicas al año así que nos sentimos felices de ser parte de esta casa y los exhortamos a todos ustedes a que no solamente reciban la palabra sino que también siembren su semilla quiero compartir brevemente del libro de neemías capítulo 4 verso 13 y 14 y más adelante voy a leer el verso 19 y el 20 y me gustó mucho esta escritura fue algo que el señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en el día de hoy es algo que no he compartido en ningún otro lugar creo que dios lo puso para ti que estás ahí sintonizando no es casualidad que hayas estado cambiando y llegues a que la hacen es casualidad que hayas dicho me voy a sentar esta tarde esta noche este día a ver la maratónica del asa y porque dios tiene una palabra para mí si dios tiene una palabra para ti neemías capítulo 4 el verso 13 y 14 dice de la siguiente manera así que puse a la gente por familia con sus espadas arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos luego de examinar la situación porque las cosas no se hacen a lo loco tenemos que aprender a examinar las situaciones que están a nuestro alrededor dice enemías me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo acuérdense del señor que es grande y temible y luego dice y peleen por sus hermanos por sus hijos e hijas por sus esposas yo lo voy a corregir en ese tiempo los hombres tenían esposas en este tiempo tienen esposa una esposa y sus hogares así dice la palabra del señor enemía capítulo 4 el verso 13 y 14 si has escuchado un poquito de la palabra del señor y yo sé que siempre en medio de la audiencia de enlace gracias al llamado de enlace gracias a que enlace constantemente está ese haciendo ese llamado confesión de fe hay muchas personas que quizás tú no conoces todo el contexto de la biblia no conoces muchas historias de la biblia neemías era un hombre que gozaba de unos privilegios tenía un buen trabajo un buen lugar un lugar seguro lo que hoy en nuestro gobierno quizás le podríamos llamar un puesto de confianza a la par del rey neemías era el copero del rey y por circunstancias que no puedo compartir no quiero consumir el tiempo en contar toda la historia de elí de enemía porque creo que dios puso una palabra en mi corazón para bendecirte a ti que está recibiendo esta palabra en esta hora neemías se entera que las murallas del pueblo de que cubrían israel en aquel tiempo estaban totalmente destruidas estaban totalmente dañadas y comienza a sentir ese fuego comienza a sentir ese llamado comienza a sentir ese deseo de salir del lugar donde estaba cómodo de salir del lugar donde estaba todo bien de salir del lugar donde tenía un trabajo seguro y reconstruir esas murallas y enemías comienza a sentir ese llamado comienza a sentir ese deseo el rey se entera y en lugar de detener su progreso en lugar de detener lo que neemías tenía que hacer el rey le abre las puertas y le dice vaya y lo envía con sus cartas y allá está neemías haciendo la obra que el señor le había mandado hacer haciendo aquello que él había sentido en su corazón que tenía que hacer para aquel tiempo y para aquel momento cuando aparece oposición cuando aparecen enemigos cuando se comenzaron a reconstruir aquellos muros cuando se comenzó a ver algo sobre lo que estaba destrozado cuando se comenzó a edificar entonces aparecieron aquellos que querían detener la obra que dios había mandado hacer y ese es el momento en el que se encuentra la historia en enemías capítulo 4 cuando ya se había comenzado a reconstruir aquellos muros y comienza a llegar la oposición comienzan a llegar los retractores comienzan a llegar aquellos que querían detener la obra que dios les había mandado hacer y en ese momento neemías hace algo muy inteligente a lo que quiero llamar tu atención en el día de hoy fíjate que neemías fue donde todo aquel pueblo y comenzó a agruparlos por familias y no solamente los agrupó por familia sino que los equipó les dio espada les dio arca les dio lanza y no solamente los ubicó por los agrupó por familia y los equipó sino que también los ubicó en el lugar correcto y les dijo no estén por todos lados quédense aquí detrás de la muralla y no solamente los agrupó los equipó y los ubicó sino que les dio una palabra y les dijo no tengan miedo no tengan miedo y les dijo acuérdense de el señor que es grande y temible y luego les dio una instrucción y sobre esa instrucción quiero hablar a tu vida en el día de hoy porque neemías les dijo peleen por sus hermanos peleen por sus hijos peleen por sus hijas y peleen por su esposa y por sus hogares y me llama mucho la atención todas las acciones que en tan solo dos versos nosotros podemos ver que neemías estaba tomando era evidente que él tenía un llamado era evidente que había salido con favor y gracia para hacer esa obra que dios le había mandado a hacer y era evidente que lo estaba haciendo bien porque llegó la oposición muchas veces cuando tenemos un problema cuando encontramos una piedra en nuestro camino cuando nos encontramos con un enemigo cuando alguien nos critica cuando alguien nos quiere hacer la vida imposible cuando alguien quiere poner su pie sobre nuestras cabezas nosotros decimos pero si estoy haciendo bien señor porque tengo oposición porque me pasa esto y no entendemos que muchas veces cuando estamos haciendo bien esa es la consecuencia que va a llegar a nuestra vida va a llegar alguien que va a querer levantarse en contra de lo que hemos estado haciendo y llamo la atención a todo lo que hizo neemías en tan solo esos dos versos el capítulo completo es increíble usted debe leer el capítulo completo en su tiempo y llamo la atención porque porque neemías pudo haber hecho muchas cosas como hacemos muchos de nosotros cuando encontramos oposición en nuestra vida cuando se nos mete entre ceja y ceja que levantemos un negocio y salimos quizás con favor y gracia de nuestros trabajos o en ese momento tenemos la ayuda de nuestra familia y de repente comienza la competencia o tenemos problemas con nuestros suplidores o pasa algo que comienza a hacer que el negocio no vaya como debió haber ido y ante situaciones de oposición hay muchas cosas que podemos hacer y neemías pudo hacer muchas cosas neemías pudo no haber hecho nada a veces nos encontramos con oposición de frente y sencillamente optamos por ser lo más pacífico incluso algunos lo convierten en algo espiritual y dicen no solamente tenemos que confiar en el señor solamente vamos a orar por esto creamos que el señor de alguna manera nos va a librar estoy segura que muchos han hecho eso en algún momento de su vida cuando han encontrado oposición porque se han encontrado que no saben que tienen que hacer dicen bueno pues lo voy a dejar en las manos del señor no puede pasar que en lugar de quedarnos tranquilos y simplemente confiar en dios nos movemos al otro extremo y nos metemos en pánico y nos volvemos histérico y no sabemos qué hacer y perdemos el sueño y nos descontrolamos con nuestra comida y comenzamos a tomar decisiones alocadas y comenzamos a hacer una cosa por aquí y una cosa por allá y nada nos sale bien todo estaba marchando bien llega la oposición y cuando nos metemos en pánico hacemos de todo menos lo que tenemos que hacer más sin embargo me llama tanto la atención ver la cordura con la que neemías organizó todo aquello para enfrentar la oposición y cómo lo organizó como te dije él agrupó a las familias él equipó a esas familias él le dio una ubicación a esa familia les dio una palabra y les dio una instrucción y la instrucción fue peleen la instrucción fue peleen no se queden con los brazos cruzados no se queden con los brazos caídos peleen y muchos de ustedes han dicho pastora pero es que eso es lo que yo he hecho toda mi vida yo he estado peleando toda mi vida pero espera porque es posible que tú hayas estado peleando es posible que tú te sientas un guerrero es posible que tú te sientas una guerrera pero cabe la posibilidad de que tus peleas hayan sido direccionadas en el lugar equivocado y a qué me refiero muchas veces cuando la oposición llega a nuestra vida cuando decidimos emprender levantar un negocio y de repente el negocio no va como debería ir de repente nos aparece competencia de repente tenemos problemas con los empleados cuando hemos determinado en una meta para nuestra familia comprar nuestra próxima casa mudarnos a un nuevo lugar llega a ser algo especial ese viaje especial esas vacaciones especiales y llega oposición llega un problema financiero llega un problema de salud a nuestra familia o quizás cuando comenzamos a tomar decisiones que nuestra familia se expanda nosotros en estos últimos tres años dos de nuestras hijas se han casado una de nuestras hijas ya nos dio nuestra primera nieta y cuando la familia comienza a expandir de repente puede llegar oposición puede llegar una mala noticia puede llegar algo difícil que una familia tenga que enfrentar y tú dices todo eso me ha pasado pastora y he peleado pero es posible que hayas peleado en el lugar equivocado porque nemias le dio la instrucción correcta le dijo se agrupan se equipan se ubican no se olviden de dios y peleen pero la instrucción para pelear era en contra de la oposición no pelear entre ellos mismos y lamentablemente uno de los problemas que enfrentamos muchas veces es que ante los momentos de oposición en nuestra vida cuando hemos comenzado a prosperar un poquito y las cosas ya no van tan bien surge pelea pero no es pelea en contra de los enemigos que están deteniendo nuestra propia nuestra prosperidad la pelea surge dentro del matrimonio la pelea surge dentro de la familia tenemos una familia que está creciendo de repente puede haber un momento de donde la enfermedad nos amenace donde un problema económico nos amenace donde una situación de un desastreo desacuerdo entre algunas de los familiares se desenlace y en lugar de pelear contra el enemigo en lugar de pelear contra la oposición en lugar de pelear contra la crisis económica en lugar de pelear contra la enfermedad en lugar de pelear contra lo que sea que se haya interpuesto en nuestra familia si es un problema de infidelidad si es un problema de alcohol si es un problema de droga si es un problema de malas influencias si es un problema de malas amistades en lugar de pelear en contra de esas cosas peleamos entre nosotros mismos en nuestras familias se pelea se pelea se pelea se pelea los hermanos se pelea los primos se pelea la abuelita con los nietos se pelea los nietos con los abuelitos y eso no puede pasar más en nuestras casas tenemos que entender lo que podemos aprender de aquí de esta historia nemias vio la oposición y quiso enfocar aquel pueblo en encargarse de aniquilar y de vencer aquella oposición y fue estratégico en lo que hizo fue completamente estratégico en lo que hizo porque los agrupó los equipó los ubicó les dio una palabra y les dio la instrucción de pelear y me gusta mucho como lo dice en el verso 20 creo que esta palabra es para ti en esta hora porque en el verso 19 y 20 dice yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo la tarea es grande y es extensa y nosotros estamos muy esparcidos por las murallas posible que alguien que esté viendo esta transmisión tú te sientas así tú dices hay una gran obra delante hay una tarea muy grande hay una tarea muy extensa por delante pero pastora con sinceridad mi familia está esparcida mi familia está separada hay situaciones en mi familia en este momento y mira lo que les dijo de mía le dijo están distantes los unos de los otros por eso al oír el toque de la alarma dio una instrucción y le dijo cerremos filas cerremos filas unámonos hagan lo que les dije que tenían que hacer vayan y acrúpesen en sus familias equípense pónganse detrás de la muralla confíen en el señor y ahí les dice porque nuestro dios peleará por nosotros yo quiero que comience a llamar ahora todo aquel que tú dices pastora es el tiempo de pelear nuestras batallas del lado correcto del muro no pelear adentro del muro sino pelear de adentro del muro hacia afuera yo quiero que comience a llamar todo aquel que entiende que esta palabra es para ti que esta palabra es para tu familia que ha llegado el tiempo de terminar de pelear entre nosotros y comenzar a pelear contra los enemigos que se han levantado en contra de tu familia yo no sé qué enemigo se ha levantado en contra de tu familia si es el enemigo de la finanza si es que hay un problema económico si es que hay una deuda en esa familia yo no sé cuál es el enemigo que se ha levantado en contra de tu familia si es el enemigo de la enfermedad si hay una situación de enfermedad en tu familia que ha causado que haya peleas que haya divisiones que haya desacuerdos yo no sé si el enemigo que se ha levantado en contra de tu familia ha sido una amenaza en contra de tus hijos con las amistades incorrectas con problemas con el alcoholismo con problemas con drogas con hijos que pueden estar fuera del hogar yo lo que sé es que dios me ha enviado a este lugar para que tú sepas que ha llegado el tiempo de cerrar las filas con tu familia que ha llegado el tiempo en que comiencen a unirse que ha llegado el tiempo de hablar con aquellos que no nos hablamos de dejar de pelear con aquellos que nos peleamos que ha llegado el tiempo de hacer lo que dios nos ha mandado a hacer confiar en él y creer que él va a pelear la batalla por nosotros pero dios va a pelear la batalla con aquellos que cierren fila con aquellos que se unan con su familia con aquellos que se agrupen en su familia con aquellos que armen a su familia y con aquellos que se ubiquen en el lado correcto de la muralla y si esa persona eres tú ve al teléfono corre al teléfono ahora llama a los números que aparecen en pantalla presenta a tu familia en este altar yo no sé qué problema qué situación qué obstáculo qué enemigo tu familia está peleando en este momento pero yo sí te puedo decir que dios va a pelear la batalla por ustedes haz el acto de fe ve y llama ahora presenta a tu familia delante de este altar y que ese sea tu primer acto de cerrar filas con tu familia llama y presenta a todos tus familiares presenta a tus hermanos presenta a tus hijos presenta a todos los que están dentro de tu familia las promesas que el señor ha hecho para nuestra familia son grandes y dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si él ha dicho que la salvación va a llegar a tu familia tu familia va a recibir la salvación dios ha dicho que él va a prosperarte a ti y a tu familia y tu familia será próspera dios ha dicho que sanará a ti y a tu familia y no habrá enfermedad en tu casa ni en tu morada y la sanidad va a llegar a tu casa pero es el tiempo que ante esos obstáculos que ante esas situaciones no peleemos aquí adentro peleemos en contra de esas situaciones en nuestra vida no sé si tenemos algo de música por ahí listo pero vamos a escuchar algo de música mientras tú corres al teléfono y presentas tu familia en este altar en esta hora es el momento de cerrar filas con nuestra familia enfrentar al verdadero enemigo y creer que dios va a pelear la palabra la batalla por nosotros y y y y y y y y y